En los últimos años, Netflix se ha mantenido como el servicio de streaming favorito de los mexicanos gracias a las opciones que tiene en su catálogo, sin embargo, esta empresa de entretenimiento parece enfocada en perder suscriptores por las decisiones que ha tomado. Y es precisamente en el catálogo donde se está presentando uno de los problemas que más molestia causa a sus clientes, pues ya es cotidiano encontrar que muchas series y películas tienen una advertencia sobre su futura salida del catálogo. Más allá de la llegada de Disney Plus que quitó películas y algunas series a todos los servicios de streaming, Netflix parece que se está enfocando a solo dejar en su catálogo producciones originales, que no siempre son buenas. En un inicio, las producciones originales que ofrecía Netflix eran de gran calidad, y la prueba es el éxito que han tenido series como La Casa de Papel, Narcos y House of Cards, entre otras, pero esta calidad ha venido a menos. Lo que sucede en estos momentos es contraproducente para Netflix, sobre todo porque ahora hay otras opciones de streaming que ofrecen un muy buen contenido y producciones propias de mucha mejor calidad. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.